Tu cabeza en mi hombro Bueno, yo creo que... A ver, te voy a ser absolutamente sincero Cuando publiqué el primer disco mío en solitario Tuve una pequeña decepción Yo esperaba mucho más de ese disco Me parecía un disco muy valiente, muy arriesgado En el momento me parecía que era un disco que iba a sorprender Y porque a mucha gente le chocó Y seguramente me dio por pensar que a lo mejor me equivoqué Que a lo mejor tendría que haber empezado a trabajar en solitario antes De hecho, por ejemplo, hay un par de discos publicados de Danza Invisible En el que prácticamente el material que había era... Había estado trabajando yo en solitario Lo que pasa es que luego decidí retomarlos con la banda Pero ahora, dicho esto, estoy muy feliz como estoy Porque es que vivo de lo que me gusta Hago los discos que me da la gana No dependo de ninguna compañía Ni de nadie que me diga lo que tengo que hacer Y me limito a seguir mi instinto Y eso, vamos, en todos los sentidos se llama libertad creativa O sea que soy muy feliz con esto Y encima creo que muy poco a poco Cada vez la gente me llama más para conciertos en solitario De hecho, este último año creo que es la primera vez que con la banda completa mía de solistas He superado las 22 o 23 actuaciones Pues la verdad que lo decidí el año anterior lo tenía yo decidido Estaba pensando en hacer un disco y tal Y la verdad que había sido un año de muchísimos conciertos No me gustaban las canciones que estaba componiendo Y cuando empezaron a gustarme vi que no tenían ningún nexo común Y no lo veía como suficiente entidad como para sacar un disco Entonces así como con quien no quiere la cosa Empecé a montar versiones Empecé a montar historias Y finalmente pues caí Y pensé que bueno Que ya que estaba haciendo canciones muy antiguas Que retomar el formato EP Que es tan clásico de los años finales de los 50 y comienzos de los 60 Que era lo que se publicaba en España Pues que sería bonito, ¿no? Entonces pues ya me dediqué a rescatar canciones Que había estado tocando en sucesivos espectáculos Hay dos de ellas que vienen de un espectáculo mío Que se llama Las canciones del vino Y las otras son de temas que he interpretado En otros, en algún otro evento, ¿no? Porque la verdad que afortunadamente desde hace mucho tiempo No solo llevo las dos carreras La de Danza Invisible y la Mía de Solista Sino que también hago muchos espectáculos temáticos, ¿sabes? O sea, una, en concreto por ejemplo Museo Tice Un repertorio basado en las portadas de los discos pop De los años 50 al 60 Y son cosas porque te permite, no sé Te permite salir de tu repertorio habitual De tu margen habitual De tu formato musical habitual Y que al mismo tiempo como cantante Pues dice Coño, te atreves con Polanka Te atreves con Elvis, ¿no? Y dice Oye, ¿qué pasa? Lo puedo hacer, ¿no? Que a ti yo te interese Mira, lo que yo aspiro es a seguirte tocando en directo Mira, realmente A ver, un disco de este tipo Que son un disco de cuatro canciones El formato físico Esto no lo quieren en ninguna tienda Porque, ¿a qué precio lo pones? Lo puedes poner a cinco euros, no más O sea, ¿quién lo va a comprar? Y si en los estantes de la tienda No lo vas a encontrar Lo tienes que comprar directamente Online A través de mi página web A través de la página del Facebook Pues realmente quiero decir con esto Esto realmente no es rentable O sea, tienes que vender una burrada de discos Para que esto pueda recuperar la inversión Pero para mí recuperar la inversión es Que me llamen para ciertos conciertos ¿Sabes? A lo mejor en el futuro hay alguien que dice Hostia, tengo un espectáculo no sé qué Y si llamamos al Javier Ojeda Que ha hecho una versión de no sé qué Realmente yo todos los discos los publico Ahora con vistas a seguir tocando en directo Por ahora creo que no De hecho esta es la primera vez que hago Vamos, que hago un disco partido en dos Y la verdad que lo decidí como así De la noche a la mañana En el disco anterior había una canción Que a mí me gusta mucho Que se llama Mientras estás ausente Y resulta que mi amigo del alma Antonio de la Rosa Que ha escrito muchas letras De muchos temas míos Me dijo Tienes que sacar ya la canción Tienes que sacarla ya Y digo bueno, ¿qué la saco? Como single independiente Como que Entonces aproveché que tenía dos canciones más Para sacarlo corto Y pensé que para este proyecto Te digo, pues mira, pues lo hago también pequeñito En homenaje a los EPs antiguos Lo que, o sea, no sé si voy a seguir sacando EPs No estoy seguro Pero lo que sí que me gustaría Es a lo mejor Que el proyecto tuviese continuidad ¿Sabes? O a lo mejor de pronto Que te digo yo En dos, tres años Por grabar otras cuatro o cinco canciones De este tipo De hecho tengo muchas en mente Y hay muchas que la interpreto en directo Sí, de hecho ya lo tiene De hecho vamos Ahora mismo lo que Ahora mismo digamos que El repertorio de directo Hay una Digamos una tercera parte Del repertorio Son clásicos de Danza Invisible Tocados de otra manera Luego hay otra tercera parte Que son Pues Material de todos mis discos en solitario Alguna cosa de Danza Que me gusta mucho Y que No la tocamos nunca con el grupo Y luego por supuesto Ahora muchas de estas Vamos Muchas de estas canciones De hecho Empiezo ahora La acto de hacer en directo Con un tema del anterior EP Y en los dos últimos conciertos Hemos tocado este Prácticamente íntegro Bueno La presentación íntegro Y el siguiente Lo que hice Tres canciones Bueno A ver Yo creo que A ver si soy consciente De que muchas de Mis canciones Han significado mucho Para mucha gente Creo también Que Desgraciadamente No Todas las Las facetas De mi carrera Por ejemplo Con Danza Las conoce todo el mundo Hay un montón de canciones Que a mi me encantan Y que desgraciadamente Pues Lo ves Que a lo mejor Las tocas en directo Y la gente No las conoce Luego por otro lado Ya te digo Yo creo que Un poco Al lordo de lo que dices Pues Si que es verdad Si de pronto Escucho una canción Que te digo yo Una que publiqué En el 2003 Que me suena En un lado Me da una alegría Increíble Si por ejemplo Entro en un centro comercial Y me ponen Sabor de amor Y la gente Me empieza a mirar Pues me da como corte Es que hay una Hay una gran diferencia ¿No? No, en general Yo nada más saco los discos No paro de ponerlos En todos lados A todo el mundo Luego me canso Y no vuelvo a ponerlos Nunca más Hasta dentro de mucho tiempo A ver Ahora mismo Lo que pasa Es que yo también cambio mucho Ahora mismo Yo tengo pensado Seguramente Sacar un recopilatorio De las cosas que he hecho En solitario O bien Algo que pudiese llamar Las cosas que he hecho Desde el 2006 para acá Incluyendo algunas cosas De danza invisible ¿No? Porque creo que A veces pienso Que es un poco injusto Que la gente Solo conozca de nosotros Las facetas famosas De los años 80 Vamos Yo estoy convencido De que en los últimos años Hemos hecho algunas cosas Muy chulas ¿No? Y vamos Eso es una de las cosas Que quiero hacer Y luego Lo próximo que saque Yo creo que Prácticamente Seguro va a ser O todo de canciones originales O en el 80% Seguro De hecho ya tengo A ver Tengo material Por donde empezar ¿No? Pasa que yo Hasta que vea Que lo tengo todo Que hay una temática O que lo tengas muy claro No quiero saber Tampoco tengo las necesidades Queridos amigos De aquí Se toca otra Y por extensión A toda la gente De Segovia Tengo muchas ganas De volver para allá Quiero que disfrutéis De este disco Que es un disco Muy gozoso Un disco para disfrutarlo En compañía Acompañado por supuesto También de Y regado Por muchísimo vino Creo que esta es La faceta De directo De un servidor De Javier Ojeda Un abrazo Fortísimo Hasta siempre Creo que sí Creo que sí Te dije que Como más cordero Algo así te diría Pero el cochinillo De vez en cuando Me encanta Algo así No No